Hola, buenas tardes, soy Francisco Velázquez, del dueño de Kyokushin Naucalpan, pertenecemos al ICO 3, Matusima, nuestro diseño es el diseño de Jacobo, pero nos venimos aquí a entrenar, a Solos y que es mi casa, el dueño que hemos podido adoptar, estoy aquí con mis compañeros, soy Dizio Mendoza, Urikiñadio VIP, soy Cristina Hernán, aquí con el senpai Francisco, que en 2017 encontré que gracias a él puedo seguir entrenando y publicar, y mi compañero, mi nombre es Alberto Espinosa, amigo de muchos años, senpai Francisco, con un entreno ya desde hace aproximadamente más de un año y medio, somos grandes amigos, y pues gracias a él estamos aquí entrenando y preparándonos. La ventaja de que sea como que pueda particular, que esté en mi casa, es que es mucho como la onda de cuates, en vez de decir, pues vamos a venir con una chela, o vamos a comer, o tal fiesta, es como que, bueno, ¿qué estás haciendo ahorita? Ah, pues nada, vamos a entrenar. Ah, pues probablemente, pues puede ser. O vamos a golpearnos un poco. No sé, puede ser un martes, miércoles, etc. O sea, es realmente los tiempos que tenemos disponibles, pues ahora sí que venimos, entrenamos un ratito, estudamos, ensuciamos, y pues aquí estamos. Pero generalmente los horarios que tenemos más o menos para una clase general son los martes y los jueves, en la mañanita. Y de ahí en fuera, pues si alguien tiene como que un horario, nos lo jalamos y empezamos a entrenar. Claro, pues este, nosotros, bueno, yo empecé aquí con este dojo, porque empecé a practicar arqueo shinkai, y necesitaba como que otra forma de poderme más fuerte. Como pueden ver, estoy muy ligadito, decía, bueno, me falta masa muscular, me falta entrenar, entonces, este, pues entre todas las cosas que te refieres, puede ser un gimnasio, etc. Pero yo quería entrenar como que más enfocado a fuerza, más enfocado al deporte, no poderme armado, no poderme fuerte. Entonces empezamos a conseguir equipo, primero, este, pues discos estándar, portales, de los que uno puede comprar, por ejemplo, en general, un cicleto reyes, de 500 pesos o de 200 pesos, y ellos nos colgaba ahí donde podía, y pues ahí empezaba a pegar, y con el tiempo, pues, este, conseguí un mejor trabajo, mejores oportunidades, y fuimos armando poco a poquito, este, pusimos obviamente sueldo, fuimos comprando pesas más específicas, más grandes, pesas olímpicas, pues, este, pues, tal, ya, como, fatalidad, pao, ciclico, y, pues, no, como vas, pues, siguiendo más material, pues, fue, como que la gente se fue interesando, por ejemplo, Beto, un día vino a que estábamos haciendo una tarea, o algo así, pues, estaba ayudando, y vio que ya había puesto como que la reja que parecía jaula, y me dice, no, pues, se ve que si entras ahí, chocaron los nuevos guamazos, y le empezó a interesar, y se empezó a juntar, y empezó a venir, luego, este, Senpai, me mandó, se comunicó con Alan, un compañero que tenemos en común, y también me dijo, pues, Senpai, vamos a entrenar, y me pasamos viendo esto con Pepe, y al final le dije, pues, bueno, ya tengo un doyo como que más, más organizado, y, pues, empezó a venir más, y, pues, empezó a venir más, y en la especie chiquito que teníamos, pues, podemos pegar, en la fuerte, éramos unos dos, tres, a veces cuatro, pero, el hecho de que seamos poquitos nos ayuda como que enfocarnos más, en, ah, ¿qué te falta esto?, ¿estás golpeando mal aquí, mal acá?, y es como que el apoyo de todos, Senpai nos ayuda mucho, tenemos experiencia en cuando se estudia, entonces, dice, ah, pues, puedo hacer esto aquí, y esto, y acá, entre todos nos apoyamos, y eso nos hace, nos ayuda a que, el hecho de que seamos poquitos, pero podemos ver, cada, cada defecto, cada problema, y potenciar todas las cosas buenas que tenemos. Pues, el de Kyokushin, es la última verdad, es una, es un estilo de Karate, que, creado por Max Katsuyama, en el siglo X, en el siglo XX, pues, este Karate, es una de los estilos más completos, porque, primero, te prepara mentalmente, pues, eso, el Karate, para mí, es mi, es mi alma, es mi himno, pues, eso, como te da una, un espíritu que, nunca, te rindes, pues, eso, que lo, con la vida diaria, y también, físicamente, me ayuda mucho, también, practico activismo, y eso, como me da una habilidad, de practicar, como, cualquier otro tipo de deporte, porque, el Karate te trabaja tanto, pues, que, mentalmente, ya, estás bien trabajado, pero, físicamente, te sale todo, gracias a Dios, que, mis papás, como me han, aconsejado, me han, a fuerza, me han, me han, me guido al Karate, y ahora, pues, soy el primer tránsito. Pero, es que, Chirul, ya merece, sí, no, ya, ya, es puro papeleo, mira. Yo había estado interesado desde hace ya tiempo en las artes marciales, también había tenido siempre como la cuestión de que pues sí tenía como el temor, a lo mejor de que el entrenamiento fuera demasiado duro, etc. Pero al pasar del tiempo te das cuenta de que no es así, todo va subiendo gradualmente y además no se trata solamente de la cuestión física, sino que yo siento que algo que es muy importante en nosotros es sobre todo la cuestión moral, no solamente llegar y dar golpes y ya, tenemos un camino, también tenemos un leyo kun, tenemos unos principios en los que nos regimos y esos principios te ayudan en tu vida cotidiana, o sea, lo notas en cuanto a la disciplina que adquieres para inclusive aprender otras cosas, como son, no sé, tocar un instrumento, uno se va dando cuenta que toda esa disciplina que vas adquiriendo en los entrenamientos te sirve en muchas otras cosas, igual en la vida diaria te das cuenta de que la vida es un combate, a lo mejor, entonces siempre te van a, siempre va a haber altas, siempre va a haber bajas, cuestiones dolorosas, cuestiones que sean muy alegres, pero pues eso se trata precisamente de la cuestión física. que a partir de ahí, que deberá irán sobre el poder en las redes sociales, este, pues que si pueden venirse a entrenar, si nos esté viendo, pues aquí tiene las puertas abiertas, es realmente signo ve por juega, es una casa normal, sopan casada como cualquier otra podemos tener, este, pero que sean bienvenidos a cualquier horario, si no quieren entrenar, aquí estamos, estoy en los dos, yo no sé, no lo sé, no 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 sé. para aprender... ¿Pues te puedes ver que tienes 80 años? Pues sí, si puedes caminar... Puedes acercarte Si tienes 3 años y puedes caminar... Puedes acercarte La cuestión de edad no es cierto pero la cuestión es entrar y aprender a descubrir algo que nunca jamás se va a arrepentir algo que te vas a arrepentir que no... No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir Muchas gracias ¡Los! ¡Los!